La Semana del Parto, respetado como cada año, lo que trae es abrir el tema para poder dialogar, para evaluar en qué condiciones estamos hoy con el nacimiento y que las mujeres por ahí empiecen a cuestionarse o preguntarse qué forma de nacer quieren. Y si la que están eligiendo hoy es realmente la que desean. Lo que hace es eso, es abrir un poco el diálogo para que todos, y no solo las mujeres, también la sociedad, cuestionemos cómo están llegando los bebés al mundo. En primer lugar, tener la información para poder saber qué puedo elegir. Poder estar acompañada es fundamental. Hay una ley que resguarda a las mujeres en situación de nacimiento y dice que deberían estar acompañadas, sea cual sea la forma de nacer. Y la verdad es que las mujeres se sienten bastante solas a la hora de parir, y mucho más ahora en pandemia. Entonces, que la mujer esté informada, que sepa lo que va a pasar, que tenga posibilidades de elegir sobre el escenario en el que está, siempre contando en un nacimiento sano, ¿no? Es fundamental. Y el apoyo de todo el entorno, ¿no? Para que ella esté segura y confiada en eso. Cuando uno piensa de que la mujer tiene que estar ahí pidiendo o diciendo qué quiere, qué no quiere, es un estado totalmente vulnerable, y la mujer no puede decidir conscientemente. O también ocuparse de pedir que le dejen entrar al marido, que le traigan el bebé, que no lo separen, que acompañen la lactancia. Entonces, la pandemia nos mostró que la mujer entra a la institución como una persona saludable, no enferma, y es tratada como una persona en estado de enfermedad. Entonces, los compañeros han quedado afuera, las ecografías son solas, los controles también. Entonces, el grado de tensión a la hora de parir es mayor. Y si uno está con miedo, no se puede parir. Es imposible. Nada se puede... No se puede dar lugar a las hormonas del amor, la oxitocina, si uno está con el cortisol y con la adrenalina del miedo, altos. Yo siempre hablo de que deberíamos cuestionarlo, cuestionarlo todo. Al menos, no quedarnos con la duda de... Hay muchas opciones de parir, por cada mujer que hay, hay una manera. Entonces, ¿cuál puedo hoy? Pero de verdad, ¿cuál puedo hoy? La posibilidad de tener una cesárea durante un trabajo de parto, una cesárea programada o un parto vaginal. Pero todas las opciones deberían ser con la menor intervención posible, propiciando de que la mujer encuentre qué puede hoy, de verdad. Y no es lo que nos queda cómodos al resto. No es los lunes, porque así tenemos lugar en el quirófano. No es los viernes, así después del sábado ya estoy en mi casa. O sí, pero sí lo elige, ¿bien? Y dar la información de qué beneficios y qué no tantos tiene la elección que estoy haciendo. Y sobre eso poder decir, bueno, sí, tomo esta, es la que hoy puede. Porque obligar a parir por un parto vaginal también es violento, ¿sí? Si la mujer siente que no. Que la cesárea que elija sea esa cesárea que no te olvides nunca más de esa hermosa y placentera. Y si es un parto, igual. Eso es fundamental. Abramos el juego y dialoguemos con nuestro compañero, con mi mamá, con mi abuela, con mis hermanas, con las mujeres del entorno. Hagamos ronda en la plaza, en cualquier lado en donde podamos decir, bueno, quizás lo que me está contando la otra me despierta algo a mí que nunca me lo había cuestionado y no me di el tiempo para eso. Bueno, si se despertó algo, hay que atenderlo. Y sobre eso empezar a trabajar. No es como, yo siento por ahí de que, bueno, total de alguna forma van a ser. Bueno, pero ¿cómo? Debería ser la mejor. Y deberíamos nosotras darnos la posibilidad de habilitar el placer. El placer que la lactancia sea placentera, que la crianza sea placentera, que el parto sea placentero. Sea como sea. Pero que realmente sea el que elegí.